Para recibir al Papa Francisco en su visita a Colombia, los artistas Carlos Vives, Jorge Celedón, Goyo de Chocuptown, María Mulata, Herencia de Timbiquí, Nidia Góngora y la Red de Cantadoras del Pacífico Sur se unieron bajo la dirección del productor y compositor Iván Benavides en una ofrenda al sumo pontífice a través de la canción El Primer Paso. Esta canción será el preludio de la misa campal que se llevará a cabo el 7 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, al occidente de Bogotá. El video, realizado por la Lupita Producciones y dirigido por Juan Pablo Méndez, es un viaje por el alma de Colombia representada a través de su gente y su geografía, en donde además de las conocidas figuras, participan comunidades indígenas y afrocolombianas, jóvenes, niños y personas con discapacidad. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. ¡Gracias!